¡Hola! 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 ¿Quieres que tire mi ojo ahí? No, porque así saben que les estoy esperando. Prefiero esperar simplemente. Vale, aquí está la trampa del chamber. Se me va el wall. ¡Estoy solo! ¡Bien, bien! Bueno, uno más en side. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Tres para dos! Descubrimos, hay planos. Voy en main. Play conmigo. ¿Una detrás? ¿Una detrás? ¿Una detrás? Un enemigo restante. El último jugador standing. ¡Buenísimo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, piante! ¡I poné mi wall, ¡andada Art! ¡Una Art! ¡Guate por mi contacto! ¡Wall down! ¡Grf1! ¡Una Art! ¡Hala Art! ¡Gracias! ¡Gracias! 10 Uno enemigo ¿A qué? Casi Deja 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 ¿Una art? ¿Una art? Rota, rota, rota Oh, nice, viper Que alguno venga conmigo por aquí Dos, 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 otro más en medio en medio en medio Wait, tiene escopeta Nice Hay que hacerse con arte otra vez, ¿eh? Os quito el gol. Tengo dos poisons para hacer tiempo. Nice. Nice, bueno. ¿Cuándo es un premio con Raze? No. Ok. Let me get out. Nice. Vámonos, 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 vámonos. Sorrentelo. Qué putada, tenemos una FK, me cago en la leche. Nada, tío, si lo hubiese matado yo. ¿Hay trampa ahí? Sí. Vale, espérate, que tengo Orbe. Ahí está nada. Vale, está por ahí la Jete. Cuidado. Le tienes en la espalda, le tienes en la espalda. ¿Estás loca? Buenísima. Buen, tío. Uno más, pues se ando medio. Ith B, Ith B. Aquí se gana por mi madre, que me parió y se quedó bien a gusto, porque dijo, mira qué hija. Y dije, uh, hola mamá. Bueno, le dije, uh. No, no, no. Spike down, B. Ith B. Ith B. Tuxins going up. Picks. No need to pick, no need to pick. No, no pick. Let's roll. A ver cómo hacemos esto siendo 4. 3 more, 3 more, let's go. Ok. Can you put your trampa here? December. And play... Guys, you can let me alone in A. You can let me alone in A. No, one can play on art, one can play on A. Eh, eh, I can... I play on art, and I, I, to get the E, if it's A. Ok. Glory Mary, por favor. Main? Diferous one. Nice, well played. Con uno menos, con uno menos, es que da igual. Somos buenísimos. Ok, now probably they are going to meet or B, I think. A. Ok. One art, one art, guys, one art. Ah, sorry. No one A. Eh, I think it's B. Full, full, full. One could beat up the doors. 12. Ah, muy buena, es una eco, nice eco. Alright, let's go. Get out of my way! B. B. Tastical. I've got your tracks. Tachsund screen down. Tachsund screen down. Spiked down B. I'll find you. Bring them down. Mark one. Take hold. Anti. Anti. One side, two. Welcome to my doorway. Van a rodar. Hey, hey, hey. One behind you. One behind you, chopper. Ah, perdón Ok, ok, play retake, no peques, Reyna Igual es fake Uno está rotando, uno está rotando Muy bien, uno está rotando Long, 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 line-up Line-ups, play line-ups Dos half Una más, por favor, una más Cuidado, Art Hay otro, hay otro Aguantadme, tengo la espalda Art, a la izquierda Tío, estoy en el solo Q-Challenge y me posiciono creo que tercera con esta partida Dios mío, gracias ¿Quién eres? Laurita Chicle, un placer Gracias, gran placer No sé si estoy tercera, chavales, pero esto ha sido épico Illinois, baby I will please be healed by your side